Que el Todopoderoso les bendiga en gran manera. Aprendamos paso a paso con Juan Carlos Cuello que el personaje de Santa Claus no aparece por ningún lugar en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, es uno de los personajes más populares cuando hablamos de la Navidad. Palabra que significa nacimiento. En este caso, el de Yasua, Jesús. No obstante, según el folclor, este es uno de los personajes que más se parece al Altísimo. Porque Santa Claus no tiene principio ni fin, tiene el espíritu de la Navidad, lo sabe todo, y tiene nuestro nombre inscrito en un libro y tiene el árbol de la Navidad. El Altísimo no tiene principio ni fin, tiene el espíritu de santidad, lo sabe todo, tiene nuestro nombre inscrito en un libro, el libro de la vida, y tiene el árbol de la vida. El Satán, a través del folclor, se ha inventado un personaje con las mismas características y cualidades del Altísimo para así mantener a las personas distraídas de la verdad y enfocarlo a seguir la mentira bajo el rostro de un personaje con apariencia de bueno. Si quieres conocer más sobre esta y otras cápsulas de aprendizaje, síganos en el canal.